Ay, ¿por qué me estás rechazando? ¿Por qué me estás olvidando? Ay, ¿por qué? Si yo sin ti te enamoró, le di vida a tu corazón Cuando te lo decepcionaron Ay, ¿por qué conmigo has cambiado? ¿Por qué me estás esquivando? Ay, ¿será que mi amor lo quieres cambiar? ¿Será que me quieres cobrar lo que yo nunca te he causado? Contigo he sido chévere, te acepto los errores del pasado Tu mundo negro lo volví rosado Porque estaba enamorado de mí, de ti Dime lo que pasa Oye, hasta estar calentando el oído Lo sé, porque el besar ya no es el mismo Siento que te me sales del camino sin hablar Si ya no hay nada que te entusiasme Va a estar conmigo No estás atada Te pongo al frente otro camino Pero conmigo no vas a jugar Y voy a hacer un sufrimiento Y hay otro hombre que te gusta más Vete, déjame tranquilo Que le van a darle guardar Y lo que no hay pa' mí es pa' otro Lo que no es del perro se lo come el gato Y lo que no es del gato se lo come el perro Lo que no es del gato se lo come el perro Y lo que no es del gato se lo come el perro Ay, ¿por qué saliste de luna? ¿Por qué sí te daban todo? Ay, no ves Que ahora te van a criticar Dime qué vas a contestar Y a tu moral pondrás en duda Estás viendo un espejismo Están ofreciendo estrellas Ay, dime Qué ganas comportarte mal ¿Por qué me quieres terminar? Cometes una gran locura Vas a dañar mi historia Yo sigo con mi vida parrandera Me buscan otra vez que me quieran No me voy a echar a morir por ti Por ti, por ti Si no dices nada Y por qué lo tenías bien escondido Adórname la frente sin motivo Desviando la corriente de tu río Para otro más Si ya no hay nada Que te entusiasme Va a estar contigo No estás atada Te pongo al frente otro camino Pero conmigo no vas a jugar Y voy a hacer un sufrimón Si hay otro hombre que te gusta más Vente, déjame tranquilo Que le van a dar, le guardan Y lo que no es pa' mí es pa' otro Lo que no es del perro se lo come el gato Y lo que no es del gato se lo come el perro Y lo que no es del gato se lo come el perro